de la semana pasada. La semana informándose con nosotros es un gusto saludarlos en la próxima hora, lo más importante de este día. Por supuesto, bienvenidos, muy buenas noches, provecho para los que están cenando a esta hora y bueno, disfrutando de las vacaciones, Roxana. Ay, sí, felices vacaciones desde ya para quienes están sintonizándonos en la playa o también en casa, pero descansando y quieren mantenerse actualizados de lo más importante en noticias nacionales e internacionales, pero también tenemos deportes y entretenimiento. Bienvenidas. Gracias, Roxana. Y gracias, Armando, también. Y por supuesto, no va a ser falta entretenimiento. Vamos a estar hablando acerca de la canción Rayando el Sol de Mana. Yo sé que muchos de ustedes ya la conocen, pero este día pues se lanzó nuevamente en compañía de un artista muy exitoso. Además de eso, hablamos de la reina del pop, Madonna, quien ahora se une al mundo de la música urbana porque va a involucrar a un artista colombiano dentro de su nuevo disco. Eso y mucho más lo vamos a comentar más adelante. Y desde ya les damos la bienvenida a este lunes santo y que usted lo disfruta en compañía de Noticiero Hechos. Así es, Pamela, y bienvenidos a las vacaciones. Para ustedes también, amigos televidentes, nosotros en los deportes vamos a hablar de lo que pasó este fin de semana en la Liga Mayor de Fútbol porque, les comento, le voy a adelantar un poquito. Alianza Fútbol Club sufrió su segundo revés del torneo. Además, el equipo de Luis Ángel Firpo sigue haciendo numeritos con la calculadora porque todavía no sabe si se va a salvar del descenso. Además, vamos a hablar de la Liga Nacional de Béisbol. Les comento que ya hay un primer clasificado y más adelante les voy a comentar de quién se trata. Además, vamos a hablar de los partidos de la Champions League que van mañana. Se vienen una previa excelente ya para mañana de estos partidos. Y se van a conocer los dos primeros clasificados a las semifinales de este torneo. Bueno. Esto y más vamos a tener en la emisión estelar de Noticiero Hechos. Bienvenidos. Vamos con los titulares. Nuevo escándalo envuelve a la Iglesia Católica. Otro sacerdote fue acusado por la Fiscalía General de agredir sexualmente a una niña. Conozca todo sobre el caso. Y los accidentes de tránsito encabezan el balance de emergencias de protección civil. Ya se reportan 11 fallecidos en el Plan Verano 2019. Los tal cigüines volvieron a hacer de las suyas en las calles de Texixtepeque. Le contamos cómo se vivió esta tradicional actividad de la Semana Mayor. En plena Semana Santa, no cesan los ataques contra los encargados de la seguridad pública. Un militar es la más reciente víctima. Este es el dramático momento del desplome de una estructura en la Catedral de Notre-Dame en París, Francia, en medio de un voraz incendio. Tenemos la información actualizada del siniestro que ha generado consternación en todo el mundo. Iniciamos con información a cargo de nuestro compañero Ingo Arbatres en San José Villanueva. Se reportó el asesinato de un elemento de la Fuerza Armada. Adelante con tu reporte. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Un enfrentamiento armado entre pandilleros, policías y militares sucedió en el lugar que ustedes están viendo a través de las imágenes de dron. Estamos hablando del Cantón Tula de San José Villanueva, esto en la colonia Serena. Bueno, un grupo de apoyo territorial, que está la policía y la Fuerza Armada, estaba patrullando ese lugar cuando habrían sido atacados por un presunto pandillero. Veamos a continuación algunas imágenes del operativo también que implementaron las autoridades para buscar a otras personas que estarían vinculadas a este asesinato. El soldado que ya fue identificado como Kevin Alberto Ramírez Humáñez estaba destacado en caballería. Escuchemos a continuación que es lo que dice una subcomisionada destacada en San José Villanueva en La Libertad. Tenemos un soldado que pertenecía a un grupo de trabajo conjunto con nosotros y tenemos a un terrorista fallecido también en escena. El terrorista que es un sujeto con orden de captura. Eso es lo que preliminarmente ahorita estamos. Fíjese que por organizaciones terroristas, si no me equivoco. Se conducían acá en el terreno, dentro de su patrullaje habitual y cuando ellos estaban haciendo el desplazamiento correspondiente, vieron al terrorista que rápido se escondió y ellos procedieron a tratar de ubicarlo y fue en ese momento que se genera una agresión ilegítima, producto de lo cual tenemos a dos personas fallecidas. ¿Habían más presuntos pandilleros en esta zona? Bueno, en la zona, por el momento que tengan relación directa con el evento, no. Hay un par de armas en escena aún, un tipo fusil y un arma corta. De momento no hay otras capturas. El presunto pandillero fue identificado preliminarmente por algunos de sus familiares como Luis Enrique Roca, de 20 años. Escuchemos a continuación a uno de sus familiares. Habló sobre cómo era esta persona. Pasaba tiempo. No, él no vivía. Él no tenía un lugar fijo donde nosotros vivían. No solo yo como madre, sino también mucha gente conocida, mucha gente que nos aprecia, pues se les aconsejaba. Pero acuérdese que se vive libre y lamentablemente pues de esa libertad agarramos libertina. Así que... Viene la información que nosotros le tenemos a esta hora en lo que va del año. Es el primer enfrentamiento que ocurre en esa zona de San José Villanueva. Más detalles en la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Compañeros, regreso a la señal al set principal. Buenas noches. Buenas noches para ti también. Muchas gracias, Sigmar, por tu reporte. Ahora hablemos de estadísticas. Armando. Por supuesto, Roxana. Este domingo se registraron seis homicidios a nivel nacional. Ahí lo tiene usted en pantalla. En los primeros 15 días de abril ya se contabilizan 86. En lo que va del año se registran 820 asesinatos. El promedio diario de homicidios según las autoridades es de 7.9 según la Policía Nacional Civil. El alcalde de Apopa, Santiago Zelaya, denunció que desde el pasado miércoles la comuna no presta el servicio de recolección de basura. Tampoco han podido cobrar los impuestos en el mercado municipal y han cerrado el rastro y dos de los tres cementerios, por supuesta, amenaza de grupos delincuenciales. El edil, al ser entrevistado, aseguró que ya notificó a la Policía Nacional Civil. Él lamentó que el problema ya se salió de sus manos. Una situación similar se registró en el 2016. Sí, se denunció específicamente el hecho de los dos individuos que llegaron el día lunes al mercado a amenazar a los recolectores. Igualmente, toda la semana llegaron también al rastro municipal, al plantel municipal, al cementerio, que dicho sea de paso, es una grave situación, por el hecho de que tres cadáveres no los pudieron enterrar el día de anteriores. Y ahorita acabo de ver otros que en este momento acabo de engordar a ver, para que hay flexibilidad de que puedan disponer de poderlos enterrar, pero todavía no sé si se van a dar permiso a esta gente o no. Un nuevo caso de presunta agresión sexual por parte de un sacerdote se ha destapado en la iglesia católica. Conozcamos cuál fue el desenlace de la audiencia inicial. Hasta los tribunales de San Salvador fue trasladado al sacerdote de la parroquia del barrio Lourdes de la capital, José Venancio Borrur. La fiscalía lo acusa de haber agredido sexualmente a una menor de edad, que sería parte de la feligresía. Sin embargo, la defensa tiene otra versión. Incluso cuestiona la veracidad de los hechos, debido a que la familia no es la primera vez que hace un señalamiento en contra de un sacerdote. Entonces, estas mismas personas dicen que fueron también objeto del padre Domingo, de estas personas que de igual manera a ellos no les gusta el orden, no les gusta la disciplina que se imponga en las iglesias, ¿verdad? Entonces, y tienen al parecer, adolecen alguna enfermedad, porque han sido tratados en el psiquiátrico de Soyapán. Después de la audiencia, el juzgado décimo de paz decidió que el acusado de 62 años de edad continúe guardando prisión durante la fase de instrucción, aunque la parte defensora solicitaba la libertad por los padecimientos de salud. Pero sí tenemos documentación que el padre adolece, ha tenido dos derrames desde hace años, ¿verdad? Y luego nuevamente. Entonces, no son inventos de que el padre realmente está mal de salud. Por favor. Un grupo de feligreses permaneció por varias horas en las afueras de los juzgados para mostrar su respaldo a quien por los últimos años ha sido su guía espiritual. Confían en su inocencia. Porque yo en mi caso llevo tres años de trabajar con él. O sea, en ningún momento he visto yo alguna malicia o alguna forma de él aún. Esas acusaciones son... O sea, a mí me causan risa. ¿Por qué? Porque la única niña de un coro tiene como nueve años más o menos. O sea, para nosotros, si estamos acá, es inocente. Porque yo lo conozco realmente a él. Hay que... Se buscó obtener la versión de la Fiscalía, pero declinó a hablar con los medios de comunicación debido a que el caso fue decretado con reserva total. Con imágenes de Ricardo Tobar, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Noticias de Última Hora. En información de Última Hora, le comentamos, hay un ataque armado por supuestos pandilleros a un microbus. Esto en la calle Amarión, en Mexicanos. Varias víctimas heridas están siendo trasladadas en este momento por unidades del Sistema 911 a un centro asistencial. Se circula, sí circula en esa zona, hágalo con muchísima precaución, es importante decirlo. Así que repetimos, información de Última Hora, ataque armado en Mexicanos dentro de una unidad del transporte colectivo. Y hay más víctimas por los accidentes de tránsito. En la calle Aguacaliente, específicamente en la colonia Las Victorias 2 de Soyapango, un motociclista murió tras chocar contra la parte trasera de un autobús que se detuvo para que bajaran los pasajeros. Cuando el autobús estaba detenido bajando a gente, él sin detenerse porque no hay quemón de llantas, no hay frenado en la calle, o sea que sin lugar a dudas no se detuvo y fue a impactar con la parte trasera del autobús, ocasionando la muerte. ¿Fue instantánea la muerte? Al parecer fue instantánea y la persona que lo acompañaba está en el Hospital Nacional Molina Martínez. Estamos con saldo rojo definitivamente ya en cuanto a los accidentes de tránsito y de común denominador tenemos el alcohol. Este es uno de los accidentes de tránsito registrados al inicio de esta vacación. Las cifras de estos percances van en aumento según el balance preliminar de emergencias atendidas. Seguimos pagando las conductas no apropiadas con vidas. A tan solo dos días de la implementación del Plan Verano 2019, el número de accidentes de tránsito y fallecidos ha incrementado considerablemente, situación que mantiene en alerta a las autoridades. En las últimas 24 horas se reportan 52 percances viales, 5 personas perdieron la vida, 44 lesionados y se han realizado 44 rescates acuáticos, entre simples y profundos. Las autoridades sostienen que las causales de este aumento es de total dominio de la población. Esperan que los llamados de atención tengan efecto en las decisiones que tome cada veraneante. Tenemos un total de 96 personas lesionadas, de estas 96 lesionados, 94 son por accidentes de tránsito, 11 personas fallecidas, 10 por accidentes de tránsito y una de asfixia por inmersión. Este lunes, más de 12 mil veraneantes han visitado las playas del país y con el objetivo de que las familias salvadoreñas regresen a salvo a sus hogares, los controles vehiculares han sido instalados estratégicamente para identificar con anticipación a los conductores peligrosos y evitar que sean los responsables de accidentes de tránsito. Merecido lo que hubieran, que no salieran toda esta vacación para que vieran qué bonito es estar encerrado. Cuando pudieran elegir estar en una playa, departiendo con su familia, con sus hijos, con sus amigos. Y en vez de eso han cambiado su libertad por estar encerrado en cuatro paredes, ¿verdad? Los niveles de alcoholización, como decían los que me antecedieron, son alarmantemente altos. Teniendo el día de ayer, una persona del sexo masculino de 27 años en San Francisco, Gotera, con 841 milígramos sobre decilitro de alcohol todavía en su sistema. Eso quiere decir que esta persona no había eliminado 34 cervezas o el equivalente a dos botellas de licor. También se reporta un total de 22 incendios, 7 estructurales y 14 en maleza seca. Las autoridades hacen la recomendación para que verifique las conexiones eléctricas antes de salir de su casa, así como el estado de su vehículo para evitar algún percance por desperfectos mecánicos. La responsabilidad individual juega un papel crucial en estas vacaciones. El acatar a las recomendaciones de las autoridades puede influir significativamente en la disminución de las estadísticas. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y autoridades de tránsito de la Policía Nacional Civil intensificaron las acciones para disminuir los accidentes durante este periodo vacacional. Más detalles en el siguiente informe. La conducción peligrosa sigue siendo la principal causa de multas, detenciones y de accidentes de tránsito que a la fecha ya suman 122. Para detectarlos, las autoridades han realizado más de 2.512 pruebas de alcotest, logrando sacar de las carreteras a 39 automovilistas ebrios. Recordemos que arriba de 100 es ya detenido por conducción peligrosa. El 50% de los detenidos anda entre 100 a 300. Un 25% en valores de 400, de 300 a 400 y solo un 25% en 500 miligramos. Los dispositivos también se ampliaron a las principales terminales. Los motoristas del transporte público serán sometidos a pruebas de alcohol y consumo de droga. Los usuarios y los motoristas avalaron esta medida. Creo que así la mayoría de motoristas debemos de andar en orden tanto en nuestros documentos como en nuestro organismo para poder ejercer este trabajo. Lo considero que está bien porque así se evitan accidentes, dolor en la familia y pienso que está bien lo que la autoridad está haciendo. ¿Cree que debería ser permanente? Posiblemente que sí porque estos accidentes permanentes se dan, ¿verdad? En 2018 fueron capturados 1,887 conductores bajo los efectos de bebidas embriagantes, representando un 58% de incremento con respecto a 2017. A esta causa se suma la excesiva velocidad. Por tal razón, las autoridades también colocaron reductores de velocidad. A través de este control nosotros lo que estamos haciendo es mandándoles un mensaje de que tiene que respetar el límite de velocidad que está autorizado en cada una de las carreteras a nivel nacional. Tanto la conducción peligrosa como la excesiva velocidad son consideradas faltas muy graves al reglamento vial. En caso de ser descubierto tendrá que cancelar 57 dólares con 14 centavos por la infracción. Es el día que venía 94, está bien, lo acepto. Pero igual no venía solo yo también a esa velocidad. Creo que si van a multar a alguien, pues tendrían que multarlos a todos porque creo que nadie en esta autopista viene a 60 kilómetros por hora. Recientemente se presentaron propuestas para incrementar el valor de las multas, pero aún no han sido aprobadas. Según autoridades de tránsito de la Policía Nacional Civil, este tipo de medidas se mantendrán durante toda la temporada vacacional y participarán más de 704 miembros de la institución en los diferentes dispositivos. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos. Y más de 800 efectivos policiales serán desplegados por la Delegación de la Libertad Sur de la Policía Nacional Civil. Enrique López nos cuenta más. Las costas salvadoreñas son uno de los principales atractivos turísticos donde miles de veraneantes asisten durante la Semana Santa. Las playas de la Libertad son una de las preferidas y esto incrementa el flujo vehicular y de turistas en la zona sur. Y para velar por su seguridad, más de 800 elementos policiales forman parte del dispositivo de seguridad durante estas vacaciones. Como Delegación de la Libertad Centro Sur, estamos dando cobertura a 23 playas en el puerto de la Libertad con aproximadamente 300 compañeros y compañeras que estamos desplegados básicamente del día viernes. Y vamos a estar prolongadamente durante todo el periodo vacacional para garantizarle a la población que puedan gozar de sus vacaciones de manera segura. Vamos a estar también en la zona del volcán, en todo lo que es zona turística. Básicamente estamos contribuyendo con la seguridad de estas vacaciones de verano 2019 con aproximadamente 800 compañeros y compañeras para dar la cobertura y que la población se sienta segura de visitar los sitios turísticos y que acompañe las festividades religiosas. Los controles vehiculares instalados sobre la carretera al puerto de la Libertad y el litoral se mantendrán en horas de mayor circulación para identificar a conductores peligrosos antes que sean los responsables de fatales percances viales. Estamos redoblando esfuerzos para que a partir de los controles vehiculares podamos también, aparte de verificar que los conductores anden en regla, generar conciencia, generar un poco de interacción con los conductores, con las conductoras a fin de poderles hacer algunos recordatorios. Muy buenas, pues por el tráfico y por la gente que tome más conciencia para que no hayan accidentes. Tal vez así nosotros como conductores tomamos conciencia y manejamos más tranquilos y evitamos accidentes. El plan de seguridad de la Delegación Centro Sur de la Libertad también cubrirá las distintas actividades religiosas programadas para la Semana Mayor hasta el próximo domingo de Resurrección. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. En Minutos. Le presentamos todo lo que se vivió durante el recorrido de los Talcigüines por las calles del Texistepeque en Santa Ana. Las imágenes y las impresiones al volver. Una verdad difícil de entender no es verdad. La verdad se sostiene con hechos. De lunes a viernes, sintonizamos en Noticiero Hechos. 5.30 de la mañana, 1.30 de la tarde, 4.00 p.m. en Facebook. Y 8 de la noche, también los fines de semana a las 7.30 p.m. Uno de nuestros equipos viajó hasta el municipio de Texistepeque en Santa Ana para que usted conozca todo lo que se vivió durante el recorrido de los tradicionales Talcigüines. Y Marbates nos cuenta más. Luego de una misa... Y con las campanas sonando... En la iglesia de San Sebastián inicia una de las tradiciones más antiguas del país, los Talcigüines. Más de 50 jóvenes y adultos de todas las edades, vestidos de rojo, salen a impartir castigo. Él es Dani y tiene 16 años de ser parte de este grupo. El paso de generaciones no permite que muera esta representación que atrae a cientos de personas. Que la gente viene acá, el azote que recibe es una mortificación, es una penitencia que la persona cumple y que debe de ofrecerla por el perdón de sus pecados. Soy yo el primero de mi familia en que portas se trajen. Ahora yo tengo un hijo de 15 meses que, si Dios me lo permite, el próximo año yo espero heredarle ya mi puesto. Mientras que Walter, con 55 años, representa a Jesús, quien lucha contra los Talcigüines en las calles de Texistepeque. Mientras Jesús sigue el camino por las calles, sonando su campana, los Talcigüines siguen haciendo de las suyas. Primera vez, súper bonito, pero bastante doloroso, la verdad. No, si ya los pagamos ya es suficiente, hasta ya no vamos a ir para que no nos sigan pagando de mapa. Nosotros nos gusta, nosotros venimos del Congo a visitar y si nos ha gustado, pero que no nos vayan a pegar, porque nos van a llorar. Esta manera de representar las escenas bíblicas es una forma también de decirles a los jóvenes que hay formas de estar ocupados en cosas buenas. La tradición de los Talcigüines desde 2014 es patrimonio cultural inmaterial de El Salvador, que atrae a cientos de turistas que se llevan el mensaje que el bien siempre vence al mal. Con imágenes de Alfredo López, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Qué dolor, así ha de ser los pecados. Sin comentarios. Bueno, y siempre en el occidente del país, específicamente en Chalchuapa, la feligresía católica participó en el lavatorio de ropa de Jesús. Nuestro aliado apuntó noticias con el informe. Bajo el imponente sol se preparan los nazarenos para dar inicio a la tradicional procesión de la lavada de la ropa de Jesús. Una actividad donde participan pequeños y grandes, uniendo el fervor y fortaleciendo mucho más su fe. Esta procesión tiene un simbolismo fuerte y un arraigo bíblico, si queremos, ¿no? Y aquí concretamente significa prepararse ya inmediatamente para vivir la experiencia del misterio pascual, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Entonces, este pueblo se pone en camino, viene acá a este lugar de agua abundante para lavar las vestiduras del Señor, pero también simbolizar en este sentido que está dispuesto a lavar sus propios pecados, ¿no? Ya son más de 100 años que esta tradición se realiza cada lunes santos, reuniendo a toda la feligresía católica. El balneario El Trapiche es el lugar donde mujeres se preparan para lavar la vestimenta, que es trasladada en bateas por 80 nazarenos de la parroquia Santiago Apóstol. Ya nosotros como hermandad, como iglesia, lo vemos más allá de lo físico, pues lo espiritual, el cual consiste en purificar nuestra alma, nuestro corazón, a través de la penitencia que realizamos trayendo las batallas sobre nuestras cabezas. Entonces, el significado básicamente para nosotros es lavar, purificar nuestra alma, nuestro corazón, para prepararnos de una mejor manera en el camino que venimos recorriendo hacia la Pascua del Señor. Los feligreses aseguran que esta agua con la que se lava la ropa de la consagrada imagen queda bendecida y algunos afirman que ha sido parte fundamental de muchos milagros. Dicen que esta agua es milagrosa y que cura la enfermedad. Así es, pues todo depende de la fe que tengamos. Nosotros como católicos tenemos una fe bastante grande, entonces eso es lo que nos hace fuertes y esta agua es motivo de ella. No cabe duda que esta tradición es una de las más importantes en la Semana Mayor, una por las cuales se decretó como Patrimonio Intangible del Salvador la Semana Santa en el municipio de Chalchuapa. Con imágenes de Alex Portillo, este es un informe de Tatiana Corado para Punto Noticias de Guau, El Salvador. Y para la celebración del trigo pascual que representa la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, la Catedral Metropolitana ha preparado diferentes actividades. El jueves santo se tendrá la misa crismal a las nueve de la mañana. A las cuatro de la tarde se espera la celebración de la misa despertina y la cena del Señor, mejor conocida como el lavado de pies. Y a las ocho de la noche se prevé que inicie la procesión del silencio partiendo de la Iglesia del Calvario hasta la Iglesia de la Merced. Mientras que el viernes se espera el desarrollo del viacrucis viviente a partir de las diez de la mañana y a las tres de la tarde se tendrán los actos litúrgicos y posteriormente se desarrollará el santo entierro. Y para el sábado en Catedral Metropolitana de San Salvador está programada la Vigilia Pascual a partir de las seis de la tarde para que usted visite precisamente y participe de estas actividades católicas. ¿Tú ya probaste las torrejas este año? Todos los años y creo que abuso a veces. Digo yo, no sé. Bueno, y es que te pregunto, porque también le quiero hacer la pregunta a los amigos televidentes, ya que si aún no han preparado alguno de los platillos propios de la época en el centro de San Salvador, porque no solo son las torrejas, en el centro de San Salvador los comerciantes los esperan con todos los ingredientes que necesitan, en ese caso la torta de yema. La torta de yema. Tatiana Funes nos cuenta más. Le tenemos el dulce, dulce le tenemos. El dulce de panela es uno de los ingredientes principales para preparar los tradicionales mangos y jocotes en miel. En el mercado central podrá encontrar los mejores precios. Le tenemos dos atados del negrito por 1.25 y le tenemos este, el blanquito, uno por un dólar. ¿Y la gente cómo lo ha buscado ahorita que comienza? Eh, le gusta a ambos, negrito y blanquito. Las frutas de esta temporada también están disponibles a un costo accesible, aunque según los comerciantes los precios han subido en los últimos días. Ahorita amaneció un poquito más caro, hoy está a 1.25 el ciento, no porque ha estado a dólar. ¿Sí? Pero aún así la gente lo está llevando. Sí, lo está llevando porque como es una semana muy especial, pues saben que es bien natural para estos días, por eso. A unos 50, a las 5 de este y a dos dólares más grandes. Pero las 5 manos. Las 5 manos. Le sale a 6, al 100, a 5, a 8. Grande. Doña Reina busca todo lo necesario para sus conservas y torrejas, no sin antes regatear. Sí, la verdad que sí, porque todas las semanas pasan en la casa, entonces algo tienen que estar comiendo. ¿Y es tradición ya hacer los mangos? Sí. Y jocotes también, jocotes en miel. ¿El precio cómo lo ha visto? El dulce está un poquito, este, precio alto, pero está bien, en otros tiempos ha estado a dos dólares este. Los vendedores de esta central de abastos lamentan que sus ingresos al inicio de la vacación no han sido los esperados. Especiales y hay solo así, que no son especiales, pero son más especiales. ¿Y ahorita cómo ha buscado? Se está vendiendo poco, todavía hay personas que no han salido de vacaciones, todavía. Otro plato típico de Semana Santa es el pescado seco. En el mercado central podrá encontrarlo desde los 6 hasta los 9 dólares. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. En el servicio de transporte aéreo usualmente se dan reclamos de parte de los clientes que a veces no reciben respuestas satisfactorias a las demandas. Ahora la Defensoría del Consumidor ha lanzado un portal del viajero aéreo. La temporada vacacional moviliza a miles de salvadoreños al interior del país para aprovechar la Semana Mayor y compartir con sus seres queridos. Es una tradición que ha perdurado durante décadas y que a juicio de algunos debe mantenerse. La unión familiar más que todo es bien importante. Y más que todo quizás por la economía las personas no viajan, ¿verdad? Por la situación económica. ¿Tú crees que será bueno hacer un esfuerzo? Sería hacer un esfuerzo, sería bueno. Uno siempre tiene que irlos a visitar. Sí, aunque yo siempre voy a visitar a mi familia, pero en esta vez pues siempre me voy unos días antes porque ya se va a comenzar la influencia de gente. La terminal de Oriente es uno de los principales puntos de partida. Regularmente más de 20 mil salvadoreños utilizan a diario la Plaza Nuevo Amanecer para movilizarse hacia San Miguel, La Unión o Usulután. Durante los primeros días de esta temporada, más de 30 mil usuarios han transitado por las instalaciones todos los días, un porcentaje mayor en comparación a los últimos tres años. Algunos municipios del departamento de Cucatlán que también hacen uso de nuestra terminal hace que esa influencia sea. En esta época aumenta quizás a unas 30, 35 mil personas diarias que se mueven en diferentes días. La terminal de Occidente también registra mayor movilización de personas. Aquí hacen punto de retorno las unidades del transporte público que se trasladan a Santa Ana, Sonsonate y a Huachapán. Pero según los encargados de medir el flujo de salvadoreños, en esta estación destinos como Guatemala y México se han convertido en el principal objetivo para estas vacaciones. Se empieza a ver el movimiento de los usuarios a diferentes lugares, especialmente para la frontera de México, que es el bus El Cóndor que va a salir ahorita todos los días a las 7.30. Se ve la demanda de usuarios que va a salir fuera del país. Esperamos pues de que todos estos días se mantenga así porque la gente quiere ir a pasearnos. En los próximos días se espera que incremente la cantidad de personas que tengan previsto viajar al interior del país. En ambas terminales el servicio será regular durante toda la Semana Santa. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos. La nota que veíamos nos muestra parte del comportamiento habitual que ocurre en temporada de vacaciones en la que una buena cantidad de salvadoreños vienen hacia San Salvador o también van hacia otros puntos a través de las terminales. Y como nos estaba mostrando Antonio, pues esta es una buena fecha, estos días libres para visitar a sus familiares al interior del país y las dos principales terminales nos mostraban entonces los números positivos que esta afluencia ha sobrepasado las expectativas y era parte de la nota que veíamos hace unos minutos. Por supuesto. Hoy sí, en el servicio de transporte aéreo usualmente, como dijimos, dan reclamos de parte de todos los clientes que a veces no reciben respuestas satisfactorias a sus demandas. Sí, y bueno, la Defensoría del Consumidor ha lanzado entonces un portal precisamente para atender esos casos. Veamos. Los usuarios del servicio de transporte de aerolíneas en muchas ocasiones pasan por dificultades que pocas veces son de su responsabilidad, a pesar que han pagado por un servicio anticipadamente. Pérdidas o deterioro de equipaje, retrasos en salidas de vuelos son algunos de los principales reclamos. No encontramos muchas veces, nos han robado en las maletas, verdad, son cosas que no se deberían de dar, pero se reclama con la aerolínea, muchas veces no se hacen cargo, verdad, porque como ya está la maleta fuera, entonces no se hacen cargo de todo lo que uno trae. La semana pasada nosotros viajábamos en la mañana y tuvimos que esperar hasta el mediodía para poder viajar porque el avión como que tenía una parte defectuosa, entonces tuvimos que esperar a que el vuelo que venía de Houston, esperarlo, a que trajera la pieza que necesitábamos para que nosotros pudiéramos viajar. En ese caso, lo único que nos queda a nosotros es esperar, no nos toca de otra que nada más esperar. ¿Y esas horas, digamos, o ese tiempo no lo compensa la aerolínea, digamos? No, eso ya es, como le digo, ya no más nos toca acomodarnos a lo que nos queda porque por parte de ellos es raro la vez de que ellos lo compensen con algo, verdad. Nuestro personal en el aeropuerto queda a su disposición para asistirles con sus vuelos de conexión y retiro de equipaje. Por eso, la Defensoría del Consumidor y la Autoridad de Aviación Civil han reforzado los mecanismos para atender denuncias de los viajeros, orientar en el reclamo de sus derechos en este servicio de transporte aéreo. Por ejemplo, en el tema de boletería, cuando nos estamos refiriendo a pérdida de boleto, así existe un tipo de obligación por parte de los proveedores de exigirle un seguro de pasajero de equipaje y solventar una problemática que en los últimos meses ha venido incrementándose y es la sobreventa de boletos o que se puede presentar en periodos de alto consumo. Nosotros también tenemos disponible una oficina en el aeropuerto, una delegación donde están permanentemente nuestros delegados para atender cualquier denuncia. A todos los pasajeros se les invita a hacer valer sus derechos en el portal del viajero aéreo. El plan incluye la habilitación de un portal en el internet del viajero aéreo para conocer más de los derechos y deberes y plazos de respuesta. Se aplica a aquellos proveedores que tienen su domicilio o tienen sus sucursales aquí en el país. Entonces, siempre y cuando el proveedor se encuentre aquí en el país, tenga su domicilio o tenga una sucursal, pues en ese caso sí tendrá que responder ante nuestras leyes. De lo contrario, pues no puede ser porque es un tema ya de la territorialidad de nuestras leyes que se aplican acá en El Salvador. El consumidor informado va a conocer cuáles son sus deberes para evitarse problemas ya en el desarrollo del viaje. En el portal del viajero aéreo, los usuarios conocerán el procedimiento para presentar reclamos con la Autoridad de Aviación Civil, Defensoría del Consumidor o las compañías aéreas que operan en El Salvador. Con imágenes de Everávalos, un reporte de Luis Alberto López. Y con esta información hacemos otra pausa comercial. Ya volvemos. Miami ha sido catalogada como la Nueva Manhattan y usted puede formar parte de esta fantástica ciudad. Le queremos ofrecer toda la asesoría, respaldo y compañía que requiere para lograrlo. Lo invito a realizar la inversión más segura, inteligente y rentable de su vida. El momento es ahora. Yo digo que es el sueño de todos los latinos de poder disfrutar de Miami. Sobre todo por el clima, por las atracciones, por lo turístico que es Miami. Tuve bastante tiempo buscando. ¿Cuánto tiempo demora en la aprobación de un crédito? Ok, una vez que tenemos todo, 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 todos los documentos, oscila entre 30 y 45 días. Proyecto Miami, domingos 10.30 de la mañana, solo por Canal 12. Hoy se reunieron por segunda vez los integrantes de la Comisión Coordinadora de Traspaso del Mando Presidencial para afinar los últimos detalles para la ceremonia de transición del 1 de junio. Veamos. A un mes y medio de la toma de posesión del presidente electo Nayib Bukele, se están enviando las cartas de invitación a los mandatarios de 139 de las 142 naciones con las que El Salvador tiene relaciones diplomáticas. Siguen fuera de la lista los presidentes de Nicaragua, Honduras y Venezuela, mientras que la asistencia o no de la representación de la República Popular de China sigue pendiente de confirmación. El presidente Bukele aún no se pronuncia al respecto. La reunión del próximo martes es para que las comisiones ya integradas por ambos representantes empecemos a trabajar en el sentido de trabajar como un todo, no haciendo diferencia en qué personal del presidente electo o del gobierno saliente, sino que ya es la Comisión de Seguridad, la Comisión de Transporte, la que independientemente quién la integre. Sigue en pie la cita para la ceremonia de traspaso de mando. A las 9 de la mañana en la Plaza Gerardo Barrios, en el Centro Histórico de San Salvador, la población avala la decisión y se prepara para asistir el próximo 1 de junio. Como ya ha pasado, incluso cuando ganó el presidente electo en esa oportunidad, creo que se quedó pequeña esa plaza. Si eso llegara a pasar, pues también vamos a considerar de tener instalado otros puntos para que esta gente pueda también ser partícipe de este momento tan importante para el presidente y su señor esposo. El presupuesto no superará los 1.4 millones de dólares que destinó el Ministerio de Hacienda para la toma de protesta de Salvador Sánchez Serén, el presidente saliente. Esta vez, la reunión tuvo lugar en Cancillería, pues ellos serán los encargados de repartir las invitaciones y de dar seguimiento a las confirmaciones. A la fecha, la Comisión Coordinadora de Traspaso de Mando Presidencial se ha reunido en dos ocasiones. Los acuerdos alcanzados se van a conocer a los miembros de la Comisión Política del Congreso. Los diputados serán los encargados de juramentar al nuevo presidente de la República, Nayib Bukele, quien lo hará con la mano en la Biblia, tal y como lo anunció vía Twitter. Un informe de Carolina Mengíbar para Noticiero Hechos. Bueno, mientras avanzan los preparativos para la toma de protesta, el presidente electo Nayib Bukele salió de gira a República Dominicana. Ahí se reunió con el presidente Danilo Medina para intercambiar experiencias encaminadas a potenciar el turismo. La isla en los últimos años logró que la afluencia de visitantes pasara de dos a ocho millones al año. El éxito de este plan estaría ligado mucho a la construcción de un nuevo aeropuerto, a la capacitación y a la enseñanza del idioma inglés en el país. Bukele propuso durante su campaña en el Plan Cuscatlán, que también contempla la construcción de un aeropuerto en el Departamento de la Unión. Ya se lo adelantábamos hace unos minutos. Un nuevo hecho de violencia se ha registrado en nuestro país. Estamos hablando de un ataque armado a un microbus de la Ruta 6A que ha dejado como resultado la noche de este lunes varias personas lesionadas en mexicanos. Este ataque se produjo cerca de los edificios multifamiliares ahí en mexicanos. Luego de que la coster fuera atacada por supuestos pandilleros, la Ruta 6A, recordemos hace su recorrido desde el sector de Mariona pasando por mexicanos hasta el centro de San Salvador. Las autoridades han agregado que los heridos aún no han sido identificados, ya fueron trasladados por las autoridades del Sistema 911 a un centro asistencial para recibir atención específicamente al Hospital Sacamil. Hasta el momento las autoridades no han especificado los posibles móviles de este hecho y lo que sí se habla es que les dispararon a través de una motocicleta o en una motocicleta. Así es, se está hablando entonces de que son dos los microbuses involucrados en este hecho. Sería entonces de esta manera. Lo que se maneja es que a través o en, mejor dicho, en una motocicleta les dispararon a dos microbuses. Uno de estos responde precisamente a lo que ya les decíamos hace este recorrido desde el sector de Mariona pasando por mexicanos. Estamos hablando de un microbús de la Ruta 6A. El otro microbús habría que confirmar qué ruta se trata. Hay varias personas lesionadas, supuestos pandilleros dispararon contra esta unidad del transporte colectivo y ocurre justamente el mismo día en el que, por cierto, se conoció de un pandillero no identificado y un soldado que fallecieron después de un enfrentamiento, aunque ocurrió muy lejos de ahí de mexicanos donde ha ocurrido este hecho de violencia. Ocurrió en La Libertad. En San José Villanueva. Buenas noches, vamos con los deportes en Noticiero Hecho y vamos a hablar precisamente de lo que pasó este fin de semana en la Liga Mayor de Fútbol porque se disputó la jornada 18 del clausura 2019. Recuerde, ya falta poco para conocer qué equipo va a descender a la Liga de Plata y precisamente de eso vamos a hablar en el siguiente resumen porque ya Luis Ángel Firpo está sacando la calculadora como para darse cuenta si se va a quedar en la Liga de Privilegio o va a descender. Y en el caso de Alianza que sufrió su segundo revés en el torneo y Águila por supuesto que ya está clasificado a los cuartos de final del certamen. Todo esto y mucho más en el siguiente resumen. En el estadio Gregorio Martínez, Asociación Deportiva Chalatenango se impuso por la mínima frente a Isidro Metapán en el inicio de la jornada 18 del torneo clausura 2019. El único gol del encuentro llegó hasta el agregado a través de Óscar Osvaldo Maldonado al 90 más 2 quien logró el 1 por 0 definitivo y la victoria para los duros del norte que sueñan con clasificar a la siguiente ronda del torneo. Y en el estadio Juan Francisco Barraza, Club Deportivo Águila propinó una manita al Sonsonate Fútbol Club. Esta victoria abultada hizo que los emplumados se acercaran a un punto del actual líder que sigue siendo Alianza Fútbol Club. Cuando se corría el minuto 15, Ricardo Guevara rompió el 0 por 0 y dejó el primero para los locales. Al 35, desde punto penal, Valdemar Acosta aumentó la cuenta para los emplumados. Y al 44, nuevamente Ricardo Guevara apareció para marcar su doblete y el 3 por 0 del compromiso. En la parte de complemento, al 67, Santos Ortiz puso el 4 por 0. Finalmente, al 79, Ricardo Guevara con su hat-trick dejaba el definitivo 5 por 0 y la victoria negro-naranja. Mientras que en el estadio Sergio Torres Rivera de Usulután, Luis Ángel Firpo repartió honores con Jocoro Fútbol Club. Un resultado alentador, pero no suficiente, ya que pamperos y fogoneros empataron a cero goles. Por lo que Firpo sigue en la cuerda floja con la esperanza de lograr salvar la categoría al final de la fase regular. Desafortunadamente, los pamperos no supieron aprovechar la caída del sonsonate ante Club Deportivo Águila y terminaron sumando solo un punto en casa que lo hace recortar la distancia en la acumulada con los cocoteros a cuatro unidades. Los salvos de la alianza fueron derrotados 1 por 2 por Pasaquina Fútbol Club, equipo que además de ganar remontó el marcador adverso en el partido disputado en el estadio Cuscatlán. A los 18 minutos, Irving Herrera abrió la cuenta en el marcador a favor de los locales, pero la respuesta del Pasaquina llegaría al minuto 33, a través de Jason Quiñones, quien igualaba las acciones. Finalmente, Tony Vladimir Guevara con su disparo hizo ver mal al guardameta de la alianza Rafael García para dejar el 1 por 2 definitivo del compromiso. Una nueva victoria para el municipal limeño esta vez derrotó en casa y por la mínima al Santa Tecla Fútbol Club. El único gol del encuentro lo marcó el colombiano James Cabezas al 35. Con esa victoria, los cucheros están cada vez más cerca de amarrar su clasificación a la siguiente etapa del certamen. Club Deportivo Audaz consiguió una importante victoria por la mínima antefaz en el cierre de la jornada 18 del torneo Clausura 2019. El único gol del encuentro llegó hasta la parte de complemento justo al minuto 68. Cristian Sánchez sería el encargado de darle la victoria a los Coyotes. Shopping Center se convirtió en el primer finalista de la 24ta Liga Nacional de Béisbol de El Salvador al vencer 11 carreras por uno a la UTEC, mientras que Santa Tecla blanqueó 5 por 0 a Gigantes de Didelco para colocarse más cerca de alcanzar el otro boleto en la recta final de la ronda eliminatoria de la Copa FESA 2019. Con los resultados, la tabla general la encabeza a Shopping Center con récord de 12 triunfos por 8 derrotas y ya con boleto en mano, seguido a un juego por Santa Tecla con registro de 11 victorias y 9 derrotas. Didelco ahora está a dos juegos de la punta y a uno del segundo lugar. Al dejar balance de 10 derrotas y 10 victorias, la UTEC cierra el combo y confoja de 7 y 13. Solo restan dos partidos de la ronda regular. Este martes 16 de abril a las 7 de la noche en el estadio Saturnino Bengoa se enfrentarán Santa Tecla y la UTEC. Tras el periodo vacacional, la acción se reanudará el próximo martes 23 de abril con el último de la ronda regular entre Didelco y Shopping Center. Bien, y mañana a la una de la tarde va a regresar la actividad de la Champions League. Ahí vemos los partidos que se van a disputar el Barcelona ante el Manchester United. Y bueno, estos partidos quedó uno por cero a favor del Barcelona con un autogol, por cierto. Y también se va a jugar el partido de la Juventus ante el Ajax. Este partido en la ida quedó uno a uno. En las finales, estos cuartos de final más bien están muy cerrados. Y bueno, se van a conocer ya mañana quiénes van a clasificar a las semifinales del torneo. De esta manera nosotros vamos a una pausa y ya vamos a regresar con más de Noticiero Hechos. Vamos con las noticias del mundo. La tragedia de un símbolo. Francia y el mundo no salen de su asombro, pues pasó lo impensable. Un gran incendio afectó gran parte de la Catedral de Notre Dame en París. Provocó la caída de una de sus emblemáticas torres. Un incendio estalló el lunes en la Catedral de Notre Dame en París, causando el derrumbe de la aguja y despidiendo columnas de humo y cenizas sobre los turistas alrededor. Un vocero de la iglesia dijo que arde todo el interior de madera del lugar. Las llamas salían del techo del icónico edificio construido en el siglo XII. No se informó de inmediato si alguien resultó lastimado. Los bomberos dijeron que es posible que el incendio se deba a un proyecto de renovación en la aguja de la iglesia y sus 250 toneladas de plomo. El presidente francés Emmanuel Macron se dirigió al lugar y expresó en Twitter que le entristecía a ver cómo una parte de nosotros se incendia. Las cuadrillas de emergencia trataban de rescatar las valiosísimas obras de arte que la Catedral contiene, dijeron voceros. La Catedral fue construida entre los siglos XII y XIII y es la más famosa de las catedrales góticas de la Edad Media, además de ser una de las estructuras más preciadas a nivel mundial. Está ubicada en la Ile de la Cite, una isla en el río Sena, y su arquitectura es famosa, entre otras cosas, por sus gárgolas y sus contrafuertes. Entre las preciadas obras de arte adentro están sus vitrales, en la parte superior de sus salas oeste, norte y sur. Entre sus tesoros está la reliquia católica de la corona de espinas, que se exhibe solo ocasionalmente. La Catedral fue inmortalizada en el jorobado de Notre Dame, la novela de Víctor Hugo, y ha sido objeto de fascinación en el mundo de la cultura popular y del arte. Rosalba Ruiz, Associated Press. Y la Fiscalía Especial del caso Odebrecht, en Perú, pidió prisión preventiva para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski al inicio de la audiencia de la apelación a la detención que cumple el ex banquero de Wall Street. El expresidente fue detenido el miércoles por la policía, luego que un tribunal especializado en crimen organizado y corrupción de funcionarios aceptara un pedido de detención por 10 días por riesgo de fuga y obstrucción a la justicia. Y así vamos a una nueva pausa comercial. Nosotros nos despedimos, gracias por habernos acompañado. Cuídense, buenas noches. Buenas noches.